En más información, el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, declaró que desde la planeación de los trabajos de rehabilitación se tomaron las medidas adecuadas para proteger y salvaguardar los intereses comerciales, esto mientras se llevan a cabo trabajos de rehabilitación en las calles circundantes al mercado de la Merced, lo que dejó a sus locatarios tranquilos luego de explicarles a detalle las labores de rehabilitación que se están realizando en Calzada de Guadalupe y garantizar que no habrá daños ni afectaciones. Lo que había eran inquietudes a falta de información, por eso decidió ya hacer la supervisión física con el delegado de Lina y también estuvieron los comerciantes y también estuvieron los vecinos, o sea, estuvieron todos, los vecinos donde estaban los vestigios, los comerciantes, estuvieron, la presidenta de la Junta de Participación, llegó ahí, la presidenta Vanessa, fuimos al taller, entonces habló, estuvieron ahí los comerciantes conmigo, les expliqué todo esto, que la obra sigue y se les va a cuidar a ellos como comerciantes, el mercado se les va a cuidar a ellos su actividad comercial para que no tengan ningún problema y los vecinos pues también estuvieron de acuerdo en eso.